Hoy en día el estrés no es solo tema de adultos, los niños también lo padecen causando problemas en su desarrollo y en la salud. Esto puede ser por diversas causas y una de ellas es la poca atención de los padres de familia, el acoso escolar o la adaptación a un nuevo entorno. Las causas psicológicas, uno puede ser falta de atención en casa, otro es que a veces hay alguna situación que les estresa, ahorita pueden ser varias, por ejemplo, que están pasando por una separación de los padres, algunos también es que están regresando de Estados Unidos y a vivir aquí, adaptarse a vivir aquí en la ciudad. También otra causa de estrés es lo que pueden estar pasando en la escuela, que también eso recibimos bastantes casos de niños que están sufriendo acoso escolar por parte de compañeros o también por parte de los mismos maestros. María Cristina González, coordinadora de psicología en el DIF, mencionó que es importante que los padres de familia vigilen el comportamiento de sus hijos para que se den cuenta de los detonantes, como es la rebeldía en el caso de los jóvenes y la pérdida de apetito en los más pequeños. Mira, depende de la edad, pero generalmente los niños muy pequeños lo manifiestan a través de cambios en el estado de ánimo, o sea, ellos normalmente estaban muy estables, tenían cierto carácter apacible y de repente están más berrinchudos, se niegan a comer, tienen incluso algunos síntomas sobre todo gástricos, o sea, vomitan o se enferman del estómago y cosa que no hay una razón por la cual se están enfermando, son los niños como de cero a cinco años. De seis años a doce, que ya empieza la preadolescencia, se manifiesta en que son más rebeldes, que están desafiando a la autoridad o a los padres o a los tutores, y ya más grandes de edad, de los trece a los diecisiete, pues obviamente ya son actos que pueden incluir riesgos hacia sí mismos o hacia otras personas, pueden estar actuando en actos vandálicos, uniéndose con pandillas o haciendo conductas que los pongan en riesgo, a lo mejor empezando a consumir drogas, algunos chicos, por ejemplo, se cortan el cuerpo, o sea, son cosas que los ponen en riesgo y así nos manifiestan, eso es un síntoma de que ellos están pasando por una situación estresante. El acercamiento de los padres es primordial, es por ello que se invita a la ciudadanía a los diferentes cursos para que puedan mejorar la comunicación entre padres e hijos. Mira, yo creo que sobre todo, por sobre todas las cosas, la presencia de los padres no la va a sustituir nada, entonces, el primer consejo es que estén presentes, porque muchos están muy ocupados, los hijos están a cargo de otras personas, que no les ponen la misma atención y el cuidado que un padre, entonces, que estén presentes es lo primero. Segundo, solamente de esa manera van a poder detectar algún cambio. Segundo, que yo a veces les aconsejo esto, que sean necios, es decir, les preguntan y les contestan con evasivas. Sigan preguntando, sigan indagando qué es lo que está pasando con el menor, con los amigos, con las personas cercanas. Y tercero, que pongan el ejemplo, porque muchas veces la rebeldía de los menores es porque están detectando que a ellos les piden algo que los papás no están cumpliendo. A lo mejor tienes que estar aquí en la casa, cumple con esto, pero ellos no cumplen, por ejemplo, con estar presentes con ellos. Entonces, esos tres consejos básicos para mí se me hacen muy importantes para los papás. Uno, vuelvo a repetir, que estén presentes en la vida de sus hijos. Dos, que sean necios con ellos al preguntar e indagar sobre lo que les pasa. Y tres, que pongan el ejemplo de lo que están pidiendo, que pregonen con eso. Con imágenes de Alicia García, para Informativo TV, Nayeli Martínez.